Hola que tal amigos yo soy Eric, este video es para aclarar una imagen que se ha estado compartiendo a través de Facebook y de otras redes sociales y es esta publicada por una pagina llamada Juventud Cristiana y dice ¿Sabías que Microsoft usa narices de perros para hacer los controles de los Nintendos? Hacen falta dos perros para cada uno de los controles así que un set de cuatro controles equivale a nueve perritos asesinados sin razón por tu pasatiempo satánico no mames de veras con todo respeto para las personas que tienen esta religión no manchen lo que hacen para que los jóvenes o las personas dejen de usar los videojuegos yo tengo 31 años y pues soy un asiduo jugador de Playstation tengo el Playstation 3 y tengo los anteriores y bueno durante toda mi vida o durante gran parte de mi vida he jugado los videojuegos me encantan, me gustan mucho en especial los de guerra como Call of Duty, Medalla de Honor, God of War, Batman todo ese tipo de juegos me encantan no me gustan los juegos de fútbol ellos son los únicos que no juego pero bueno este es el control del Playstation 3 y les puedo asegurar que estas palanquitas no están hechas con narices de perros es muy tonta la idea y la intención de estos jóvenes cristianos y les voy a decir por qué y es que bueno en primera Microsoft tiene una consola de videojuegos que se llama Xbox algo muy diferente al control que muestran en la imagen que es este que es de Playstation 3 y el dueño de Playstation es Sony ahora dice, fíjense bien la publicación dice Microsoft usa narices de perros para hacer los controles de los Nintendos Microsoft no hace controles para los Nintendos que es otra empresa completamente diferente que los cristianos conozcan nada más el Nintendo es diferente porque para los cristianos todos los videojuegos son Nintendo Microsoft es una empresa completamente distinta a Nintendo y a su vez estas dos empresas son completamente distintas a Sony el creador de la consola de Playstation entonces amigos no se crean estas publicaciones señores no le vayan a quitar el Playstation o los videojuegos a sus hijos y lo vayan a tirar a la basura y si lo tiran pues me dicen dónde estuvieron mandándome varios mensajes preguntándome que si era cierto esta noticia para los cristianos casi todo es satánico en especial los Nintendos como ellos les llaman esto no es satánico si no pues yo no voy a ayudar a los animales pues disfruten sus videojuegos hay muy buenos videojuegos la verdad te desestresan te hacen pasar ratos muy agradables así que ustedes pueden seguir jugando sus videojuegos nada más no se olviden de estudiar mucho no se olviden de sobresalir en la escuela también hay chicas que les gusta jugar así que chicas no se embaracen jóvenes así que chavos estudien mucho échenle muchas ganas a la escuela los videojuegos no son malos al contrario creo que son muy creativos y creo que puedes aprender mucho de los videojuegos de ahora cuídense mucho Thor está súper bien él está avanzando muy bien en su enfermedad pues va muy muy bien él está muy contento y bueno esperemos que alguien lo adopte muy rápidamente amigos cuídense mucho mi nombre es Eric Cruz me pueden encontrar en el Facebook como Eric Cruz Sánchez la página de los perritos es rescate de perros maltratados y mi Twitter es arroba ericbreda hasta luego les mando un beso y un abrazo hasta luego Chau ! Chau ! Chau ! Chau ! Chau ! Chau !